Llevamos 12 años hablando de nuestras diversidades y diferentes formas de sentir. Historias con Futuro ha logrado presentarle al país y a la comunidad internacional muchos aspectos de los que se trabajan en la pedagógica que no son suficientemente conocidos. Porque el futuro pertenece a aquellos que investigan quiénes son. Historias con Futuro, el programa audiovisual de la Universidad Pedagógica Nacional. Nueva temporada, estreno viernes 17 de junio, 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.